Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones hoy muy especial que conmemoramos nuestra independencia nacional. Gracias por acompañarnos cada domingo y agradecida de Dios por el privilegio de reencontrarnos una vez más. Hoy en Opiniones conversamos con Josefa Castillo, quien es la superintendenta de Seguros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRM. Hablaremos de muchos temas, de los logros, avances de esta gestión, pero también de los temas de la Agenda Política Nacional. Así que no te pierdas nuestro contenido de hoy. De inmediato iniciamos con las globales. Iniciamos este bloque internacional en África. Seis países de ese continente, Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez, recibirán la tecnología necesaria para producir sus propias vacunas con ARN mensajero, un paso clave para acabar con la desigualdad global en la vacunación contra la COVID-19. En Francia, Marian Le Pen y Eric Saint-Moore comparten a su pesar el apellido de ultraderechistas, pero tras el mismo se esconden profundas divisiones ideológicas y de planteamiento que están provocando una fractura en la extrema derecha francesa en víspera de las presidenciales de abril de este año. Finalizamos en Irán. El Parlamento pidió al presidente de ese país que obtenga garantías de que Estados Unidos no abandonará un nuevo acuerdo nuclear como ocurrió en 2018. En una carta dirigida al mandatario, 250 de los 290 diputados del Parlamento iraní afirmaron que Estados Unidos debe garantizar que cumplirá sus compromisos si se llega a un nuevo pacto nuclear. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Josefa Castillo, quien es psicóloga, educadora, política destacada de nuestro país, es miembro también de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y Superintendencia de Seguros. De verdad que es un lujo recibirla en opiniones. Muy contenta de que esté con nosotros. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Lenis. De verdad que me da muchísimo gusto compartir contigo esta noche un espacio que realmente nos refresca, recreativo, productivo y que para mí en lo personal de verdad que me siento muy satisfecha. Y decir en público que me siento muy orgullosa de ti. Gracias, de verdad que eso me compromete a ser cada vez mejor. Y sabe usted que cuenta también con nuestra admiración, sobre todo, y no es por un tema de destacar siempre de que las mujeres, sino que ciertamente es más difícil para una mujer destacarse, sobre todo en el ámbito político, que es la parte que usted ha decidido ejercer. El tiempo de Dios es perfecto. Teníamos un tiempo, ¿verdad? Tratando de coordinar este momento. Y qué mejor día que hoy, que celebramos la dominicanidad 27 de febrero, día de nuestra independencia nacional. Así que yo creo que Dios todo lo pone en su justo momento. Qué bonito día y qué bueno que sea hoy. Así es. Hay muchos temas que quisiéramos abordar con usted, sobre todo por esa trayectoria de tanta experiencia en el que hacer público, diputada al Congreso por varios periodos, ahora superintendenta de seguros, pero también anteriormente, antes de ser superintendenta, ocupó otras posiciones en el Estado, educadora, también formó parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Es demasiado lo que podemos hablar, pero antes me gustaría abordar un poco a la persona, conocer sobre su trayectoria personal, sobre la madre, la mujer, la hija y la ciudadana. Y lo primero que le quiero preguntar es si esos sueños de joven que tuvo Josefa Castillo son los que hoy usted ha logrado y lo que vive en su día a día. Sí, claro. ¿Sabes qué? Es una gran oportunidad, me ha sorprendido, de verdad que sí. Realmente yo soy madre de tres hijos y he sido la madre también de tres sobrinos, de los cuales me siento muy orgullosa. Quiero decirte que soy hija de dos personas ya fallecidas, mi mamá y mi papá, Dolores Rodríguez y Pedro Julio Castillo. Yo soy oriunda de Boca Chica, oriunda del batey, de las calles polvorientas de Boca Chica, con el olor de la caña de azúcar y la molestia que daba la cachipa. La mayoría de la gente no sabe lo que es la cachipa. Ni se imagina. Ni siquiera se imagina, pero era como un acerrí, una cosa así que soltaba el ingenio, las chimeneas. El carbón, era como el carbón quemado, triturado. Sí, y eso pues era lo más molestoso, pero después de ese olor tan rico a guarapo, nos encantaba a todos y a todas. Un tránsito desde jovencita, vamos a decir desde los 13 años ya inicié lo que era la vida política, participé en los comités de luchas populares, participé en los movimientos cooperativos, en los movimientos turísticos, juntas de vecinos, todas esas cosas que hacen que uno se integre y sea más sensible posteriormente, porque eso es una construcción. La sensibilidad es una construcción en el ser humano. ¿Y qué le motivó a incursionar en la política? ¿Y de manos de quién? O sea, hubo un mentor o una mentora que la haya motivado a dar ese paso. No, no tuve mentores, pero sí personas con las que yo me identifiqué. Por ejemplo, me identifiqué mucho con un tío que tengo actualmente con Alzheimer, se llama Harry Jiménez Castillo, alias Memo, el comandante Memo, que fue uno de esos héroes anónimos de la revolución de abril y la lucha antiturgillista, que pernoctaba por esas calles de Ciudad Nueva, le decían en la enciclopedia andante. Y en su tiempo en que lo perseguían, en que nosotros veíamos durante el gobierno de Balaguer que aparecía un se busca por todas partes, yo siendo muy pequeña y recuerdo también en la gesta de los palmeros que aquellos jóvenes perdieron la vida. El tío mío lo exiliaron, fue al exilio por sus preferencias, ¿verdad? Y por todo su accionar político de izquierda. Pero entonces resulta que allá en Europa él se enfermó y el doctor José Francisco Peña Gómez se encargó de él y fue quien lo trajo aquí a República Dominicana de nuevo, después del gobierno de Antonio Guzmán Fernández cuando se declaró la amnistía política. Debo decirte que todo lo que es él como ser humano, una persona correcta, que aún así con Alzheimer, todavía tú le sientes que era una persona que no le gustaban las dádivas, que nunca aceptó que le dieran nada absolutamente de ningún gobierno y que hasta el momento yo tuve que asumirlo y llevármelo a mi casa a vivir, todavía vive conmigo. Pero yo me soy la mujer más feliz cuando veo esa sonrisa tan hermosa de una persona que luchó tanto por su país, por su patria, como es Jardín. Sí, tiene un mentor, aunque no es quizá un líder político. Bueno, la persona con quien yo me identifiqué, porque lo que menos él pensaba era que yo iba a ser política, tú sabes, porque él vivía aquí en la capital, yo vivía en Boca Chica y hacía todas mis cosas desde el Frente Estudiantil Flavio Suero, desde todas esas luchas populares y demás. Pero, como te digo, una persona con la que me identifiqué mucho. Mire, usted también, de esa historia a llegar a ser una persona muy cercana al actual presidente Luis Abinader, así se le reconoce, se ve en sus redes sociales y en toda su trayectoria hasta llegar ahora al PRM al poder. ¿De dónde se da ese vínculo suyo con el presidente Abinader? Mira, déjame decirte que yo fui la primera diputada que estuvo con el señor presidente Luis Abinader. Hicimos también los primeros movimientos, los primeros comités de base efectivo. La provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Este, y digo circunscripción número tres, nosotros movilizamos con un grupo de hombres y mujeres que creyeron en la propuesta, vamos a decir así, que no te digo que fue fácil, fue un poco difícil porque encontramos muchos escollos en el camino del principio, como son todos los inicios y ya tú sabes epítetos y cosas parecidas. Pero fue el tener el ojo clínico para ver hacia el futuro. Y yo siempre quise dejarle un legado político a mis hijos, sobre todo el que más le gusta la política que es Jason. Y hoy los tres hacen política y se involucran. A propósito de que usted hable de sus hijos, yo le voy a mostrar unas fotos para que usted con una palabra nos describa el significado de esa imagen para usted. Ok, excelente. Esa imagen, ¿qué significa ese momento? Y ese bebé que usted tiene agarrado de mano, ese niño, ¿quién es? Ese niño es el varón de Jason, el más grande, porque ahora él tiene uno más chiquito, se llama José Guillermo. No, realmente. Me parece que va a seguir los pasos de su abuela. A él le gusta, a él le gusta, sí, a él le gusta. Disfrutó bastante ese momento. Vamos con otra imagen. Wow. Una palabra para describir esa imagen. Mis hijos son estrellas. Tenemos otra donde, porque hay unos celos con Jason, yo no sé si usted sabe, que se dice como que usted, como que es el niño lindo suyo. ¿Y por qué dicen eso? No sé. Son todos niños lindos y niñas lindas. Yo soy muy de familia. Este momento con sus nietos, ¿verdad? Con mis nietos. Estaba de cumpleaños Omaira, esa es mi nieta mayor, hija de Omar, y andaba yo en un mall por ahí con ellos comiendo helado en la calle, haciendo todo ese tipo de cosas que hacemos las abuelas apoyadoras. Wow. Mira ahí donde están mis tres hijos. ¿Qué significado tiene esa foto en particular para usted? Fíjate, eso fue una Navidad. Eso, ahí está Jason, Ámbar y Omar. La unidad familiar. Mis hijos son una gran fortaleza. Ellos se llevan muy bien todos, cada uno con características individuales diferentes, muy inteligentes, todo, mucha responsabilidad que tienen cada uno de ellos. Yo soy una mujer bendecida, orgullosa de mi familia. Qué bueno. Mire, usted hablaba de los escollos del presidente Luis Abinader en sus inicios, algo normal. Yo quiero aprovechar este momento y esta conversación para hablar un poco de cómo está la mujer en el ámbito político. Y esto porque sabemos que, sobre todo para la mujer, siempre hay más dificultades. Fíjese que hay hasta que incertivar temas de cuotas, de género, etcétera. ¿Qué tan fácil o tan difícil le ha resultado a usted ejercer la política como profesión en un país donde tenemos tantos paradigmas y hay tanto machismo? ¿Y cuál ha sido, quizás si recuerda, su experiencia más retadora o más difícil en el ejercicio político? Mira, realmente para nosotros las mujeres destacadas tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple que el que hacen los varones. Porque esta es una sociedad construida desde los inicios de la historia y encajada para hombres. Y los hombres pueden todo, las mujeres pueden menos. Sin embargo, en lo que es el desarrollo de la banca, las mujeres estamos tomando más auge porque somos más medidas. Se puede decir que somos más honestas en la administración de los recursos y todo eso. Tenemos un dejo de una actitud de responsabilidad bastante fuerte. Y estas cosas, pues, nos provocan grandes retos a nosotras las mujeres. Y te voy a decir algo que una de las cosas que más dificultad me ha dado a mí ha sido en las candidaturas. En las candidaturas porque resulta que se unen los hombres para, diríamos que, cruzarle delante a las mujeres y surgen palabras y cosas. Pero además, en la campaña, los hombres tienen esa libertad de andar de noche, de madrugada, de estar en un colmadón, de estar en cualquier barrio, no importa cómo, cuándo. Ni con quiénes. Ni con quiénes. Porque ahí te voy. Porque yo creo que yo patenticé una frase hace mucho tiempo, muy jocosa, que a mucha gente le llamó la atención, sobre esa facilidad que tenían los hombres de enamorarse, aparentemente, para conseguir los votos de las compañeras, para no decir la otra cosa. Entonces, resulta que realmente resultaba muy difícil poder competir entre hombres también por el tema del manejo de los recursos. Eran elementos muy fuertes. Y también, un recuerdo que tengo muy triste, de que hubo una campaña en la que me desprendían el micrófono cuando yo estaba en una intervención, vamos a decir, pública, de masas. Y yo simplemente decía, bueno, aquí no se va a hablar más porque hasta que no lo arreglen, yo no voy a ceder, yo no voy a hablar sin micrófono. Y ese tipo de retos, pues, me fueron respetando, sabiendo que yo soy una mujer de armas a tomar, en el sentido de que respeto a los demás, pero tengo carácter, tomo mis decisiones, y todo eso, pues, me ayudó bastante. Aunque hay muchas anécdotas tristes también, hay momentos difíciles en el que nosotros vemos que las mismas mujeres son las que compiten contigo de manera desleal en algunos momentos. Y yo digo en algunos momentos, porque esto también es parte de como, de un nivel de maduración. Como que poco a poco ellas van entendiendo más adelante y eso se va superando. Que unidas somos más fuertes. Que unidas somos más fuertes. Por eso se habla tanto de sororidad. Exactamente. Entonces, yo creo que se hace imperante que las mujeres seamos más solidarias, que sepamos que donde una avanza ya estamos creando un espacio para que vuelva otra. Y eso es importante. Pero yo creo que estamos ya erradicando ese tipo de cosas. Pero para las nuevas generaciones tenemos que ir dando el ejemplo y dándole la oportunidad. Siempre tenderle la mano a las mujeres para que ocupan espacios de poder y para que cuando tengan el deseo y tengan la decisión de cualquier tipo de proyecto, nosotras también, no solamente servirles de ejemplo, sino también actuar con el ejemplo para que de manera ya concreta se aprenda, se sepa, que se sienten apoyadas. En esta vida nada es regalado. No. Mi abuela me enseñó que del cielo solo cae agua y es a veces. O sea, que hay que fajarse. Y uno dice, ojalá que llueve café del campo. En el campo, pero no llueve café. Jamás. Es lluvia. ¿Usted cree que como país en el corto plazo tendremos la posibilidad de que una mujer sea la que lleve el frente y decida los destinos del país? Una presidenta de la República Dominicana. Yo siempre he soñado que la República Dominicana, como en otros países, se deben de romper esquemas y que también las mujeres ocupemos posiciones de poder tan importante como podría ser la presidencia de la República. ¿Por qué no? Nosotros tenemos mujeres valiosísimas que lo han podido. Mira, yo apoyé a la doctora Milagros Ortiz-Bos, en sus aspiraciones a la presidencia de la República, y creo, siento, que fue un gran activo, una gran propuesta, que no aprovechamos la oportunidad, pero que de haberlo sido, cuando, pues, se contara la historia de manera diferente. ¿Usted cree que tenemos ahora mismo lideresas o mujeres políticas con las condiciones y la posibilidad de lograrlo, de romper todos esos paradigmas y todas esas experiencias que usted ha planteado? Siempre las condiciones se construyen, siempre. Siempre hay oportunidad para construir una posibilidad, de manera que nosotros no podemos eliminarnos nosotras mismas, no podemos salirnos del juego, de manera que yo lo que creo es que tenemos que continuar trabajando y emitiendo mensajes positivos que permitan tener una valoración mucho mejor de lo que es la propuesta femenina a la presidencia de la República en algún momento determinado. Nosotras tenemos derecho también, y obviamente, pero también hay que construir la posibilidad. Mire, hablando de candidatura y de posibilidades de que una mujer pueda ser presidenta, ¿cuáles son sus planes para el 2024? Ay, bueno, como yo soy funcionaria pública, en estos momentos no te puedo decir cuáles son mis planes para estos fines, porque nuestro señor presidente de la República está empeñado en que nosotros hagamos una gestión compenetrada en nuestras funciones, y es obvio que yo soy una persona que se debe al señor presidente de la República y no me gusta dar saltos inesperados, sino consensuado con lo que mejor le conviene al partido y a esta gestión de gobierno que tenemos nosotros. De hecho, obviamente, todo ser humano tiene sus aspiraciones, y eso es algo normal, natural, y en un país democrático como este, un presidente democrático también que es pro-mujer como el señor presidente de la República, que da la oportunidad de que nosotras podamos avanzar y que nosotras también le acompañemos, pues yo creo que por el momento no debo hablar de candidaturas, eso tendrá su espacio. Claro que sí, hemos pensado en eso, pero es obvio que necesitamos consolidar lo que es la gestión de gobierno por el momento, y obviamente el señor presidente de la República, por lo regular, sobre todo nosotros que tenemos una relación de amistad con él y su familia, nosotros escuchamos mucho lo que es la opinión de él ante cualquier situación. Muy bien, mire, hablando en el plano personal, ¿qué le quita el sueño o qué le preocupa a Josefa Castillo cuando usted se acuesta así? ¿En qué usted piensa? Ay, Leni. Mira, me quita el sueño la injusticia social, me quita el sueño la impotencia ante ciertas situaciones, me quita el sueño la maldad de muchas personas, me quita el sueño, diríamos que la forma en que mucha gente no le importa el destino de los demás, me quita el sueño también cuando alguien emite juicios de valor de quien no conoce, y uno dice, caramba, qué pena que no sea hurgado primero en saber de qué se trata o de quién se trata antes de elaborar algún tipo de juicio que venga a dañar en detrimento de las personas. Me quita el sueño no poder resolverle un problema a alguien con necesidad, me quita el sueño ver familias con tantas dificultades que ni siquiera pueden tener el pan de cada día y mucho menos el pan de enseñanza para sus hijos. Me quita el sueño también ver políticos y políticas que en algunos momentos de su vida, pues, sus planteamientos han sido eminentemente teóricos y en la práctica surgen otras cosas. Esa es incoherencia, doble moral. Exactamente. ¿Qué te digo? Usted ha recibido traiciones en el ejercicio político. Wow, pero eso es siempre, eso pasa. Eso es parte de este paquete. Cuando uno decide accionar en política, tiene que estar preparado para todas las cosas, para todas las cosas. Por eso que a veces a las damas, a las jóvenes, hasta la misma familia, cuando le gusta la política, le dicen, mira, no, y comienzan las trabas dentro de la misma familia. Y ahora, con el auge de las redes sociales, se ha democratizado en exceso la información, pero también la expresión, ¿no? Y una de las clases sociales más atacadas es la clase política y usted no ha estado exenta a eso. ¿Le ha afectado a usted emocionalmente estos ataques? ¿Y qué ha aprendido o qué nos puede decir de esta situación? Bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Me han puesto más fuerte. Porque no te puedo decir, te lo dije ahorita, que no es que no le quita el sueño a uno pensar, pero eso no dura mucho tiempo. Uno lo que tiene es crear fortalezas para enfrentar las situaciones bajas, el mal manejo, las acciones de ataques dirigidos, porque muchas veces pasan que vienen dirigidos de adentro, de afuera, por intereses particulares y cosas parecidas, pero simplemente esto es parte, esto es parte del paquete. Uno es lo que tiene que tratar de ser inteligente para poder enfrentar todo eso, pero realmente las fortalezas son mayores que vamos a decir que las debilidades que uno pueda asumir en un momento determinado. O sea, debilidades te digo en cuanto a los sentimientos que uno pueda generar, de que tú te caigas, que te tumbas y todo eso. Por lo regular yo no soy una mujer dada a deprimir. ¿Dónde usted encuentra su fortaleza? Mi fortaleza viene de la esperanza. Yo creo mucho en los cambios, yo creo mucho en la gente y mi fortaleza está en la gente, en la gente que me dice sigue adelante, estamos contigo, creemos en ti, creemos en tu proyecto, creemos en tu gestión, no te importe lo que hay alrededor, todas esas cosas son vanas y yo tengo una fortaleza especial que me la da, que es un amor de mi creyente en Dios. Eso es fundamental para mí. Amén. Es algo que desde que me levanto, creo esas energías que te dicen a ti que tú no estás sola. Amén. Tenemos que hacer una pausa. Y qué bonito esta parte del programa, una mujer muy emotiva, con mucha sensibilidad social, como podemos ver. Ya al regresar vamos a hablar de su gestión al frente de la Superintendencia de Seguro y por supuesto de los temas de la Agenda Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, mis redes sociales, arroba Lenis García G. Y continuamos conversando con Josefa Castillo, Superintendenta de Seguros. Antes de irnos a la pausa, advertía que vamos a hablar ahora sobre su gestión al frente de esta importante institución. Y lo primero que quiero saber es que nos diga cómo va la situación allá en la Superintendencia. Hace muchos meses hubo algunos temas, entonces creo que la oportunidad ya a 18 meses de asumir la función para explicar, ¿verdad? Cómo van las cosas y cuáles avances se pueden presentar. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Déjame decirte que me encanta hablar de la Superintendencia de Seguros. Fue uno de mis grandes retos en mi vida política y administrativa y profesional, debo decirlo. Porque yo estuve en la Superintendencia de Seguros en el año 2000-2004 como Directora de Recursos Humanos. Y en ese entonces hicimos un diplomado en seguro que casi me obligaron a hacerlo. El licenciado Domingo Batista, mi compadre, que fue Superintendente en el año 2000-2002. Y nosotros, desde el trabajo que teníamos ahí de recursos humanos, organizamos un diplomado para producir conocimientos a los servidores públicos en ese momento. Fíjate que la Superintendencia de Seguros es un órgano regulador de los seguros en la República Dominicana. Y nosotros, al inicio de la gestión, hicimos un diagnóstico de qué pasaba en la Superintendencia de Seguros. Y resulta que recibimos una institución sumida en la obsolescencia y el ostracismo. Dije yo, bueno, este reto es mayor que el que yo pensaba. Pero, nosotros dijimos como mi especialidad no era el seguro, tenía unos conocimientos que me lo dio ese diplomado, más haber vivido esos cuatro años ahí, más o menos conocía las compañías de seguros y demás, pero lo que era intestinar en todo lo que es aquel mundo tan productivo, no, no era así. Entonces, mi primera decisión fue hacer una mesa de diálogo con el sector asegurador dominicano, donde participaron todos los gremios. Primero, con todas las compañías de seguro, con todos los gremios y demás, a Doar, a Dococe, a Satice, a Anaproce y otras más, nosotros, hasta con los independientes, nos involucramos para conocer el sector y hacer un análisis FODA, fortalezas, debilidades y oportunidades del sector para ver qué pasaba en el mismo y cuáles eran sus quejas. La primera y diríamos gran queja que tuvieron ellos fue que no estamos siendo regulados. Oye, bien, eso es grave. Cuando un órgano regulador nos regula y nos pidieron a gritos esto, digo yo, pues, qué bueno que coincidimos porque yo vine a regular el sector. ¿Se la pusieron fácil? Me la pusieron fácil. Digo yo, pero eso tiene muchas implicaciones y ahora algunos de ellos dicen, oye, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Yo dije, tenemos que ayudar a que la industria del seguro se mantenga, sea productiva como en efecto lo ha sido en nuestra gestión y nosotros entendimos que aparte de conocer el sector en ese sentido teníamos también que ver que veníamos con una gestión nueva, nuevos servidores públicos y que teníamos que hacer una combinación lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, pero para esto también nosotros teníamos que educar, educar a todas esas personas que entraban al tren gubernamental a ser servidores públicos por mucho tiempo en su vida quizás que no lo habían sido nuevos, muchos de ellos, otros con experiencias del pasado y nosotros entonces fundamos la escuela ESFOSIS, es la escuela de formación en seguro en la República Dominicana. Es una escuela escrita a la superintendencia. Sí, una escuela que es parida y subsidiada también por la superintendencia de seguro. Exactamente y con esto nosotros a través de ahí y a través de lo que es el departamento de capacitación que recientemente recibimos un premio de un 100 ¿verdad? En lo que son los indicadores de calidad fue una noticia que corrió mucho en ese sentido y en otras partes también hemos sido en otros indicadores también hemos sido evaluados en ese sentido en compras y contrataciones también en la administración del presupuesto o sea en acceso a la información o sea buenos indicadores y también buenas ejecutorias que hemos tenido desde ahí. Entonces desde ESFOSIS nosotros hemos formado diplomados hemos formado a todos los servidores públicos en temas de seguro y no solamente los de seguro sino también en una alianza con el sector asegurador y ellos también además de nosotros desde ahí los maestros y maestras que nos apoyan en este sentido nosotros los facilitadores lo utilizamos en las áreas que más se necesitan más sensibles exactamente ¿y esos cursos están enfocados solo al personal interno o cualquier persona que quiera capacitarse en el sector de seguro? el personal de la superintendencia hasta el momento y también el personal de las compañías de seguro pero ojo con esto nosotros estamos tramitando con una universidad del país para dar la primera maestría en seguros en la República Dominicana entonces porque este sector es muy fuerte y se necesita capacitar a las personas en ese sentido porque tú no puedes ser bueno en la cosa que tú no conoces ¿verdad? pero entonces te decía que además de ESPOS y nosotros también modificamos lo que es la parte correspondiente a la tecnología tenemos servicios en línea que oye aquellos procesos tecnológicos eran tan desastrosos en la superintendencia obsoleta que teníamos que con solamente tú apretar un botón se iba toda la información de las compañías de seguro no había ningún tipo de seguridad para esto nosotros hicimos acuerdo con la Opti las oficinas de tecnología del gobierno hicimos que de ellos a de paso nos ganamos nos hemos ganado cuatro certificaciones Nordic y también concibe seguridad de la Policía Nacional para ser seguro todo lo que son los procesos y todo nuestro trabajo y la base de datos exactamente entonces nosotros también hemos hecho acuerdos interinstitucionales para compartir vamos a decir información con instituciones y también como la UAS por ejemplo a raíz de lo que es la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo muy importante nosotros también hemos estado trabajando con Infotep que han dado varios cursos y estamos a la firma de un de un acuerdo igual que también la oficina de libre acceso a la información nuestra que está recién fundada apenas creo que tiene como algunos siete meses son de los logros que nosotros también hemos tenido fíjate que en todo este tiempo además de esos acuerdos que recientemente hemos hecho una firma muy importante que es el Hub de Innovación Financiera con Banco Central y la superintendencia que pertenecen al sector financiero esto es como una sombrilla como una casa tecnológica para los fines de digitalizar todos los procesos y que haya mucho más seguridad en los clientes ¿verdad? para que de esa manera se sientan como más seguros dentro de todos los procesos hay una información hay más transparencia y todo eso pues la digitalización que nos obliga a compartir información a nivel mundial y todo esto auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo por el BID ¿qué pasa? que todo esto nos da a nosotros la oportunidad de abrir una gran puerta a la superintendencia que debo decir que la pasada gestión se le ofertó este tipo de apertura tecnológica hacia el mundo sacar la superintendencia de ese ostracismo y no lo asumieron nosotros fuimos a buscarlo un día cualquiera ¿por qué sería? ¿por un tema de presupuesto? ¿por qué usted entiende que no se asumió? no, eso es cuestión de voluntad porque nosotros no tenemos un presupuesto nosotros tenemos el peor de los presupuestos de la superintendencia 570 millones de pesos al año ¿y usted no solicitó ahora con la revisión del presupuesto? sí, hemos solicitado hemos solicitado y déjame decirte que nosotros no, no le han aumentado el presupuesto aportamos el 1.7% del Producto Interno Bruto a la economía y entonces significa que a través de las compañías de seguro hay un tema que preocupa mucho doña Josefa y es el de los accidentes de tránsito la República Dominicana es uno de los países que ocupa el primer lugar de la región en muertes por accidentes de tránsito ¿hay alguna conversación o proyecto con las aseguradoras para tratar de mitigar o reducir esta problemática que a diario lamentablemente cobra la vida de cientos de dominicanos? sí, sí, sí por supuesto claro tú sabes que nosotros hemos estado en conversación con la DGC hemos estado en conversación con las compañías aseguradoras y demás porque tú sabes que todo eso tiene que ver con una regulación del transporte ahí entra también el INTRAN correcto tú ves entonces esas tres instituciones junto con las compañías de seguros estamos trabajando hasta con el Marbete digital y todo eso estamos también construyendo un abordaje de los seguros de la propiedad pública para que sean asegurados que la mayoría no lo están y esto también hará que el sector siga creciendo fíjate algo es decir las infraestructuras públicas de las instituciones no tienen seguros son afectadas por ejemplo una patana rompe un semáforo que eso cuesta millones de pesos y no hay nadie que responda entonces eso estamos trabajando para que eso pues pueda tomarse en consideración y que el Estado no pierda tantos recursos entonces mira nosotros estamos muy contentos porque hemos dado una noticia al mundo en estos días de que desde nuestra gestión nosotros tenemos un crecimiento de 86 mil millones de primas cobradas al año 2021 y siendo 17 mil en lo que va de gestión en los 17 meses lo cual para la superintendencia de seguro es bastante importante en este sentido tenemos un crecimiento de un 19.1% una cosa que nunca había pasado en la historia a pesar de la pandemia a pesar de la pandemia ¿qué tanto afectó la crisis generada por la COVID-19 al sector asegurado? mira tú sabes que el tema de la pandemia con relación a la administración pública con todas las estrategias que ha utilizado nuestro señor presidente Luis Abinader la estabilidad macroeconómica y la atención que le ha puesto al tema de enfrentar la pandemia en la República Dominicana que ha sido modelo internacional y que muchos países han venido y han preguntado que cómo lo hemos hecho bueno producto de esto en estos momentos tenemos la libertad de poder utilizar o no las restricciones aunque cada quien es dueño de su condición y tienen que cuidarse obviamente pero producto de que el índice de mortalidad ha bajado bastante a menos de 1% pues todo esto ha provocado que nosotros estemos un poco más liberados en ese sentido y es precisamente la política macroeconómica y esto unido también a todas las estrategias que ha utilizado el señor presidente de la República en términos de lo que es salud en la República Dominicana las vacunaciones que se hizo una gran campaña de vacunación se logró que la mayoría de la población también se vacunara todo esto nos ha dado al traste a nosotros en estar en tener una República Dominicana mejor preparada que otros países con relación al tema de COVID pero ¿qué pasa? fíjate con los seguros por ejemplo de incendio y los seguros de ingenio y los derivados del mismo nosotros encontramos un gran crecimiento de 23 mil millones de primas cobradas luego a esto le sigue el de salud con 21 mil millones de primas cobradas en términos del crecimiento que tienen en esos tramos luego eso le sigue precisamente los accidentes de tránsito ¿verdad? los vehículos de motor que son entonces 19.1% aproximadamente y luego entonces le sigue los seguros de vida que eso es más o menos como un 13% y los demás un 4% que ha habido un gran crecimiento económico en todos los ramos obviamente el seguro de vida por ejemplo el seguro de vida tiene que aumentar en tiempo de COVID también ¿por qué? porque la gente demanda también mucho más salud hace conciencia de la importancia de la importancia de los seguros en la República Dominicana que es uno de los grandes retos también que tenemos nosotros que vamos a promover en las escuelas y vamos a promover en los diferentes sectores sociales la importancia de tener un seguro porque en un momento catastrófico sobre todo por ejemplo en la República Dominicana y ahí también entre el ramo de incendio el incendio en esta parte que nosotros tenemos vamos a decir unas fallas tectónicas que tenemos predisposición de ser un país eminentemente tropical expuesto a los huracanes y todos los fenómenos atmosféricos de todo tipo y el tema de los terremotos porque tenemos Haití también una falla tectónica pero a veces lo seguro usted sabe que tiene su cláusula de caso fortuito o fuerza mayor que no cubre muchas situaciones sería bueno desde el punto del regulador en el caso de ustedes ver también desde ese punto de vista cómo se propicia una mayor cobertura que beneficie al consumidor mira nosotros decimos que sin regulados no hay reguladores sin asegurados tampoco no hay aseguradores por lo que nosotros siempre decimos que tenemos que fortalecer la garantía del regulado y del regulador pero los más vulnerables son los usuarios del seguro y en ese sentido tú tienes mucha razón y es que una de las cosas que siempre le decimos al sector es que necesitamos ser cónsonos con lo que dice el señor presidente de la república de que el seguro sea humano y humanizante que actuemos con transparencia y que no solamente sea un crecimiento vertiginoso de las primas cobradas sino que esto tenga también un producto directamente proporcional si se quiere a lo que son los servicios y las garantías de las personas que son usuarios del seguro nosotros desde la oficina de servicio al usuario de atención al usuario nosotros atendemos cientos de personas todos los días y nosotros actuamos como amigables componedores o actuamos también como entes de información para facilitar todo lo que es el laborantismo de los asegurados y todo lo que ellos necesitan no hay misterios en la superintendencia de seguro en esta gestión para entregarle una certificación por ejemplo a la gente ahora tienen que cumplir con los requisitos y los pasos necesarios porque eso es parte también de la regulación igual que con las compañías de seguro que tienen que estar al día todos en sus auditorías por ejemplo sus estados financieros deben estar al día y todo eso pues a nosotros nos llena de mucho orgullo y además cada día tenemos más retos porque realmente tenemos que fortalecer el negocio del seguro porque es lo que nos tocó ¿verdad? pero también nosotros tenemos que fortalecer esa responsabilidad que tienen las compañías con los usuarios por eso también nosotros felicitamos a las compañías que tienen vamos a decir mayores fortalezas y invitamos a los que no las tienen a que se coloquen en la línea de poder brindar mejor servicio y un servicio con mayor garantía garantizado para los usuarios y por eso nosotros también hemos hecho un acuerdo con la superintendencia de bancos yo no me puedo ir sin hablar un poco del PRM ya me están haciendo señas ya veo que a usted le apasiona mucho también el tema del seguro así que me tiene que dar otra entrevista próximamente para seguir abordando mire cómo están las cosas en el PRM porque vimos el pasado domingo una actividad masiva que realizó Guido Gómez Mazara pidiendo convención ¿qué está pasando a lo interno del PRM? bueno la comisión ejecutiva del partido se reúne periódicamente para tratar esos temas fíjate que hubo un gran acto un gran evento en el Palacio de los Deportes para el tema de los estatutos del partido para votar para eso y ahí están todos los pasos que hay que dar para el tema de la convención cómo se va a dar la convención y las bases de partidos están en espera de cuándo vamos a iniciar también este proceso yo creo que es importante las aspiraciones son importantes cada quien tiene derecho a hacerlo y hay que respetar el derecho de cada quien todo todo que nada está por encima de la constitución de la república ni nadie está por encima de la constitución de la república y tampoco un reglamento está por encima de la constitución de la república ni un reglamento ni una ley ni tampoco una resolución lo que significa que las personas que tengan sus aspiraciones tienen que continuar y es obvio que tienen que conectar con las bases del partido para poder cristalizar sus deseos de manera que nosotros somos un partido democrático social demócrata y esto consta de nuestros estatutos y se ha repetido taxativamente mucho más en estos momentos si yo creo que si yo creo que si pero tenemos que mejorar tenemos que ir mejorando fíjate que nosotros como partido yo digo que somos el partido de todos los países del área quizás del mundo que en menor tiempo pudo pasar de ser el partido más pequeño o más nuevo más nuevo más nuevo hacer y desprenderse del partido madre que fue el PRD y llegar más tempranamente al gobierno y eso nosotros lo hemos logrado con esa reingeniería que se ha hecho también y los niveles de participación que se ha dado para consolidar lo que es el liderazgo del PRM y es una de las cosas por las que yo felicito al señor presidente de la república aparte de el gran la gran fortaleza que ha exhibido en su gobierno también la forma en que él ha asumido ese crecimiento del PRM y los niveles de participación que él ha creado fíjate que Luis Abinader pasará en la historia de la república dominicana como uno de los mejores presidentes y en estos momentos tiene mucho más valoraciones que positivas que valoraciones en contra bueno tiene poco tiempo también doña Josefa tiene poco tiempo también bueno tiene poco tiempo pero en el poco tiempo que son casi dos años hoy se envió cuentas justamente por segunda vez mire yo quiero invitarle a que veamos los cinco o más que le parece veamos las propuestas de los gobiernos por lo regular hayan disidencia en grupos o individuos que bajo otro criterio encuentran improcedencia en lo presentado esta semana en los cinco o más vamos a ver algunos puntos en los que la oposición y sectores de la sociedad se han unido en contra el oficialismo número cinco transfugismo grupos opositores del país se unieron para denunciar ante la junta central electoral a funcionarios del actual gobierno acusándoles de utilizar fondos públicos para atraer al oficialista partido revolucionario moderno a múltiples alcaldes y directores de distritos municipales del país en su denuncia los partidos opositores afirman que de esta forma el gobierno se aprovecha del ejercicio discrecional del poder abusando del uso de los recursos públicos para incentivar el abandono de funcionarios locales legítimamente electos en las boletas de sus partidos número cuatro fideicomisos una serie de partidos detractores también han lanzado señalamientos a la presente gestión de gobierno expresando alta preocupación por lo que consideran una tendencia a querer privatizarlo todo haciendo referencia a los acuerdos arribados entre el poder ejecutivo y empresas privadas número tres combustibles un tema que ha causado fuertes críticas a nivel local es el alza de los precios de los combustibles no solo en sectores de la oposición y de la sociedad en general también ha encontrado críticas en líderes del partido oficialista el expresidente de la república Hipólito Mejía calificó de insostenible el alza de los precios de los combustibles por lo que urgió a modificar la ley de hidrocarburos mientras tanto el aspirante a la presidencia Ramón Albuquerque asegura que las autoridades han manejado con descuido un tema tan delicado como el del precio de los combustibles número dos perremeístas desempleados este es otro punto en el que el gobierno ha encontrado oposición de personas de su mismo partido miles de perremeístas de distintas zonas del país aún se quejan de que se les ha dado la espalda y afirman que sin ellos que aún esperan por una oportunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares sería muy difícil que el PRM siga en el Palacio Nacional más allá de 2024 finalmente en la posición número uno reforma constitucional la propuesta del gobierno de reformar la constitución dominicana catalogada como la más moderna de Iberoamérica es otro tema que ha unificado a la oposición en contraposición a esta idea diversos sectores como la iglesia y la sociedad civil también mantienen rechazo a que se toque la constitución en tanto el presidente del Tribunal Constitucional de España Pedro González Trevijano manifestó que las reformas constitucionales deben tener sus objetivos claros y delimitados a la hora de someterse una modificación en los cinco o más hemos presentado algunos puntos en los que la oposición y sectores de la sociedad se han unido en contra de propuestas del gobierno bueno como podemos ver en los cinco o más un reporte un resumen de los temas que tiene la oposición atacando a la gestión de Luis Abinader y hoy justamente que rinde cuentas por segunda vez nos gustaría saber su parecer sobre estos temas bueno fíjate la oposición tuvo 20 años 20 largos años para ellos poder resolver lo que hoy ellos atacan que en tan menor tiempo Luis Abinader Corona el señor presidente de la república le ha dado la cara le ha dado el frente a todo esto a este desastre económico que dejó el PLD en esos 20 años de gobierno que tuvo mira nosotros tenemos un presidente que ha producido una estabilidad macroeconómica eso nosotros tenemos que reconocerlo todo y lo reconoce el país pero además un gobierno que se asumió asumió el poder en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y aún así fíjense cómo se ha salido cómo se ha vacunado la población eso se llama actuar con responsabilidad un presidente que ha recuperado el turismo en la república dominicana un presidente también que ha reducido la calidad que ha reducido la calidad del gasto en la república dominicana o sea el gasto se asume ahora con calidad de tal manera que hay una reducción del gasto en este sentido o sea las cosas prioritarias ahí es donde se está invirtiendo ahí es que se está gastando y lo del tema de la frontera que era una de las promesas y de hecho la inició recientemente usted está de acuerdo con la construcción del muro usted cree que esto pueda resolver o mitigar el problema transfronterizo entre la república dominicana y ti mira si lo que pasa es que la república dominicana un país con dificultades económicas como la mayoría de los países de latinoamérica y que compartimos nosotros en una media isla otro país que es totalmente diferente a nosotros en términos culturales y demás y que se produce una inestabilidad en el estado que realmente es un que es un poco disfuncional la política en nuestros queridos amigos y hermanos de Haití la república dominicana no puede cargar con los problemas de Haití este es un problema que hay que enfrentarlo a través de organismos internacionales y los países del área todos los que podamos ayudar juntos para que esto se produzca entonces yo creo que es importante delimitar para de esa manera tener control ¿por qué? porque la mayoría de las personas indocumentadas que llegan al país cuando ocurren algún tipo de acto o situaciones a veces delictivas o algo parecido pues en ningún país se quiere que haya personas indocumentadas cuando cada país tiene la libertad de establecer sus reglas exactamente como lo hace cuando un dominicano viaja claro la ley de migración de la república dominicana con su reglamento lo dice claro entonces en este mismo sentido nosotros encontramos que por ejemplo en Estados Unidos ¿qué hacen con los indocumentados? se regulan o lo deportan otro tema antes de concluir la modificación de la constitución por varios puntos y usted que formó parte del Consejo Nacional de la Magistratura formaba parte ya no era cuando era legislador exacto del Consejo Nacional de la Magistratura por una parte para fortalecer la independencia del Ministerio Público y por otra para el 50 más 1 ¿cuál es su parecer sobre esto? mira te voy a decir algo de las 39 veces aproximadamente que ha sido modificada la constitución de la república la mayoría de las veces ha sido para hacerse un traje a la medida para el gobernante de turno para los fines reeleccionistas sin embargo en este momento es para la gobernabilidad entonces ¿qué ocurre? que lo primero es que se toma el Consejo Nacional de la Magistratura hay una figura que se introdujo creo que en el 2010 que es la del Procurador General de la República dentro del Consejo Nacional de la Magistratura se trata de sacar para que nada más sean 8 miembros pero también el tema de votación dentro del Consejo Nacional de la Magistratura ¿quién convoca el Consejo? el presidente de la república pero también lo puede convocar el pleno completo cosa que también sería un elemento nuevo novedoso yo creo que que lo que se está solicitando para la modificación de la constitución es de buena fe hasta el 50 más 1 claro reducir el 50 más 1 que sea por mayoría absoluta bueno yo creo que lo que es igual no es ventaja como lo hacíamos antes mayoría absoluta ¿qué pasa? que la polarización de los partidos es muy probable que esto tenga una influencia en el que si el 50 más 1 o no lo es pero también le da oportunidad a otros partidos de que puedan avanzar con mayor facilidad la democracia es que gane el que más votos tenga ¿de acuerdo? el tema del 50 más 1 también nosotros las clases políticas tenemos que tomarlo con pinzas y también ver qué es lo que más conviene pero yo creo que sí estoy de acuerdo con las modificaciones que se están sometiendo porque yo creo que lo que está produciendo es gobernabilidad no es un atraso no es para modificar la constitución para producir la elección presidencial ya eso está en términos de constitución está claro está aclarado por eso yo decía que para modificar que la modificación de los estatutos del partido no tenía absolutamente nada que ver con tema de si la elección presidencial o no porque obviamente la constitución está por encima de eso y está hablando de dos periodos consecutivos de manera se nos agotó el tiempo tenemos que tener asumir el compromiso de otro encuentro para seguir compensando de verdad que ha sido una conversación muy enriquecedora gracias desearle el mayor de los éxitos al frente de la superintendencia en estos años que quedan verdad por desarrollar todas esas iniciativas desde allí y de verdad que ha sido un honor compartir con usted aquí en Opiniones muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación gracias a ti Lenny de verdad que me he sentido bastante bien yo me he sentido como en mi casa no sé como así como toda como si fuera una conversación que tuviéramos nosotros en un lugar cualquiera quizás compartiendo o algo parecido porque esto es la idoneidad esto es la sentirse cómodo y además la energía que tú proyectas que es muy buena gracias y también que estoy hablando con una mujer muy inteligente que le saca filo filo al cuchillo muchísimas gracias un placer recibir a Josefa Castillo a ustedes gracias por acompañarnos y celebren que somos dominicanos y hoy cumplimos un año más de nuestra independencia hasta la próxima y celebren y celebren y celebren y celebren y celebren